Suscríbete a este canal y da click a la campanita de notificaciones para que se saldíe con mis videos. Te invito a que me acompañes a realizar el siguiente diseño. Comencemos. Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme una vez más aquí en un videito nuevo aquí en su canal. En esta ocasión les traigo un diseño para estas temporadas como tipo primaveral para estas épocas o lo pueden usar también como para tipo de 15 años o para lo que ustedes lo quieran utilizar. Vamos a estar utilizando estas dos mezclas que les enseñé aquí anteriormente. Son dos mezclas de las colecciones últimas que yo hice aquí en mi canal. Y este es el pincel número 14 con Lisky de Fantasy Nails. Con este pincel vamos a estar haciendo y vamos a estar realizando lo que es el diseño. Vamos a estar trabajando la manita de práctica, unas uñas esculturales hasta el número 7 en punta cofin. Para todas aquellas personitas, mujeres y hombres que estén empezando en este mundo de las uñas, la punta cofin es la punta que no es ni cuadrada ni estileto, solamente es como un poquito más angosta de la punta. Esa es la punta cofin. Yo sé porque hay varios que me preguntan que sí, qué tipo de punta es la que estoy haciendo yo en los videos y es por eso que se los quiero aquí recalcar o marcar un poquito más. Aquí pusimos la primer perla, como pueden ver, en el área de borde libre donde se junta la uña natural con la forma escultural y esta perlita la vamos a ir llevando hasta el número 7. Como les dije al principio del video, vamos a estar trabajando en un largo 7 de estas uñas. Ustedes recuerden que ustedes pueden hacer el largo deseado, el largo que ustedes más se acomoden a traer, la punta que ustedes más les guste, ustedes lo pueden hacer así. Si lo quieren recrear, pueden recrearlo, me lo pueden compartir por Instagram o por la página de Facebook que está como El Mundo de Diboneos. Todas son bienvenidas, la que se quiera unir ahí, ahí las esperamos. Pueden ir compartiendo sus trabajos, sus diseños o sus primeras prácticas porque ya hay muchas muchachas que nos comparten sus trabajos que están empezando. O sea, son personas que están empezando aquí en El Mundo de las Uñas y ellas amablemente nos van compartiendo sus primeras prácticas, sus primeras uñas que hacen y tú también puedes compartirlas si gustas agregarte a ese grupo que está en Facebook que como les dije anteriormente es El Mundo de Diboneos. Así lo pueden buscar y así los vamos a ir estando agregando. Y pues bueno, aquí en el dedo medio vamos a estar poniendo la mezcla menta. Esta mezcla menta la verdad está muy muy bonita porque la verdad esta mezcla la logré haciéndola con un acrílico verde neón y con un acrílico muy verde pero muy oscuro como verde soldado y acrílico blanco y acrílico cristalino. La verdad quedó este color, me gustó bastante. No quedó nada veteado, no quedó como pueden ver, no se le nota ninguna burbujita blanca como en el anterior color que hice que creo que fue un rosita. Este lo hice y ese sí me quedó así como tipo marmoleado, no veteado tampoco verdad pero fue así como tipo marmoleado y este color, no, este color me quedó sólido así como el verde muy muy padre. Recuerden que si ustedes lo quieren hacer más cristalino, más transparente pues no le echen acrílico blanco. Y bueno aquí vamos a poner otra perlita en el área de peralte. Esta perla la vamos a poner, la llevamos de lado a lado y como pudieron ver la difuminamos hacia punta para dejar uniforme el color y que las líneas entre perla y perla se vayan desapareciendo. Aquí pusimos la última en el área de cutícula y como pueden ver vamos siguiendo esa área. Aquí vamos a hacer un difuminado con la mezcla anterior pero en esta ocasión va a ser de punta hacia cutícula solamente hasta llegar a la media uña. No vamos a llevarlo hasta el área de cutícula. Lo vamos a llevar solamente hasta la media uña para que le dé un tipo de difuminado y esta uña se vea muy muy bonita. Aquí en esta última uña que es el dedo índice vamos a estar aplicando de igual manera el color menta en el área de libre donde se junta la uña escultural con la uña natural y este también de igual manera lo vamos a estar llevando hasta el número 7 pero en esta ocasión vamos a hacer el difuminado con la segunda mezcla de área de cutícula hacia punta. Y pues bueno mientras ustedes ven aquí el video que se explica solo yo solamente les quiero pasar a dar muchas gracias y a saludar a toda mi gente que se está uniendo a este canal y a todas las que ya están unidas desde hace mucho tiempo las que me siguen desde el comienzo y a las que se acaban de unir muchos saludos, muchas bendiciones y muchas gracias por tanto apoyo a este canal ya vamos creciendo, se me está haciendo como que vamos creciendo muy muy rápido a lo mejor las visualizaciones que tienen mis videos no son las que debería de tener o no son las visualizaciones referentes a los suscriptores que yo tengo pero yo me conformo con las visualizaciones que hemos tenido hasta la fecha yo también solamente les quiero pedir una cosa que por favor compartan estos videos para poder llegar también a los 50 mil recuerden chicas que yo a los 50 mil vamos a hacer un sorteo grande va a ser un sorteo grande porque va a ser mucha decoración va a ser mucha pedrería, cristalería y mucha así como pura decoración pero si va a ser algo grandecito va a ser solamente un lugar y yo espero que la persona que se lo llegue a ganar lo llegue a utilizar y le saque el mayor provecho que pueda puesto que yo tengo o sea tengo esas esa decoración que yo no uso este entonces yo por eso se la quiero regalar a una persona pero por eso les digo que compartan mis videos para que más gente los vea para que más gente se llegue a unir y así llegar prontito a los 50 mil llevamos ya llevamos los 42 mil creo algo así como 42 mil y este ya nos falta poquito para la meta y para hacer el sorteo y pues bueno aquí ya estamos encapsulando como ustedes ven pusimos la primer perla en el área de peralte la difuminamos hacia punta después la difuminamos hacia cutícula y aquí estamos poniendo la siguiente perla de acrílico cristalino en media uña y de igual manera difuminamos hacia los dos lados esto es para desvanecer las líneas de perla o sea de cada perla que vayamos poniendo para ir desapareciendo las uniones y no se nos vea así como no se note donde vaya una perla y donde termine la otra y bueno aquí ya después de esto de haberles encapsulado aquí como pueden ver estamos poniendo otra casi a tres cuartos de la uña recuerden que cuando las uñas están muy largas no nos vayamos con la no hay que seguir la regla de tres perlas porque el encapsulado perdón no nos va a quedar bien aquí ya vamos a empezar a limar les mostré que voy a estar utilizando una lima de fantasy que es la 100-100 esa es una lima muy agresiva yo te aconsejo que cuando tú lo vayas a usar por primera vez ya sea en ti o en alguna clienta le quite los filos tallándola con otra lima entre sí para que no vayas a cortar a las clientas o a ti misma aquí ya solamente quite faldón de los poquitos que me quedaron le di lineamiento a la uña y aquí ya estamos dando una ligera lima de envolvente para darle estructura a esta uña y que nos quede muy muy bonita y bueno después de esto vamos a empezar a dar les voy a mostrar otra lima que es una 100-180 primero le vamos a dar con el lado 100 que es un poquito más agresivo que el lado 180 eso es para emparejar si nos quedaron muchas rayaduras aquí en esta uña o que nos pudo haber dejado la lima anterior y ya después le vamos a dar un ligero pulido después de esto vamos a empezar a decorar les voy a enseñar la resina de fantasineos que yo utilizo siempre para decorar o a veces utilizo otra que no me gustó como en el video pasado aquí ya se las muestro la de fantasineos y vamos a estar decorando con algunos cristales en diferentes size o en diferentes tamaños va a ser del número 8 ah no, van a ser del número 6 y del número 4 también vamos a estar utilizando adicionalmente algunos balincitos no sé si se los grabé chicas, no me acuerdo solamente les grabé esta uña la decoración de esta uña pues para no hacerse la tan larga y tan tedioso este video y este diseño y para que no se me vayan a aburrir este video se me hizo un poquito largo ya saben que yo les he estado diciendo últimamente que voy a estar haciendo un poquito más cortos pues para que no se me aburran les voy a estar mostrando solamente lo básico o lo más esencial que necesitamos aprender en este mundo de las uñas este es lo más básico así como cuando yo empecé aquí en este mundo de las uñas yo aprendí viendo los videos más básicos no siempre me metía a los videos súper súper bonitos porque pues como yo era principiante yo empezaba a hacer los diseños este empezaba a ver los tutoriales con un poquito si los que no estaban tan cargados los que los que te enseñaban lo básico pues y ya después de aprender lo básico ya te vas experimentando un poquito más con los videos más atrevidos y bueno aquí ya estamos aplicando el finish gel este finish gel es el de JR solamente que viene en la presentación anterior a la actual y pues esto lo vamos a estar aplicando en todas las uñas desde área de cutícula hasta área de punta sellando laterales y punta para no tener craquelamiento en las uñas y no se nos levante muy rápido el gel y bueno pues ya que a continuación les enseño el resultado esperando que les haya gustado esperando que lo lleven a la práctica como les dije está perfecto también para unos 15 años y pues espero que les haya gustado compartan este video chicas denle like si les ha gustado dejen sus comentarios sus comentarios sugerencias y que piensan de estos videos que les estoy haciendo ya últimamente con la mano de práctica si les gustan si no les gustan y que quieren ver aquí el video en mi canal de aquí de uñas todo referente a uñas ya saben que es un canal de uñas y pues a que sea todo referente a uñas pueden dejar sus preguntas y yo con gusto se las estaré contestando o si no les estaré haciendo un video contestándoles a sus preguntas y pues bueno ya que más me queda sino despedirme y soy tu amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdés 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 Gracias.